Los electores están convocados a votar este domingo en otra farsa de la casta Verdeoliva y en Guayaberada, huérfana de liderazgo y profundamente anticubana, como demostró el 11J cuando el designado presidente ordenó masacrar al pueblo. El voto en Cuba no es obligatorio, aunque la presión y el chantaje sobre los ciudadanos lleva meses andando, porque sobran razones para abstenerse, que es la única manera efectiva de rechazo. Razones para no votar el 26 de marzo. La constitución, leyes, el sistema judicial y la propia Asamblea Nacional están subordinadas a la casta Verdeoliva y en Guayaberada. Más de mil familias cubanas tienen a uno de los suyos en la cárcel por motivos políticos, incluidos jóvenes, mujeres y adolescentes. La pena de muerte sigue vigente en el Código Penal. En Cuba se vota a lápiz y el gobierno no admite la presencia de observadores internacionales en los comicios y la seguridad del Estado hostiga a cubanos que quieren actuar como verificadores independientes. El EG2 y el Partido Comunista cometen fraude electoral previo a cada simulacro. Los diputados que resulten electos solo servirán para aplaudir y apoyar lo decidido en instancias superiores y carecen de capacidad real para frenar o modificar leyes que agreden a la mayoría de los cubanos. La pobreza inunda a Cuba de punta a cabo y el gobierno castiga con escasez y precios de atraco a la población, especialmente a los más vulnerables. La dictadura, pese a sus alardes propagandísticos de independencia nacional y antiimperialismo, cada vez depende más de Estados Unidos y de Rusia, mientras mendiga inversión extranjera y reduce a cubanos capaces y productivos a la condición de limosneros del Estado comunista y parásito. Cuba no produce nada. La economía sigue militarizada y la agricultura y ganadería en extinción. El país sobrevive con remesas monetarias, compras para familiares y recargas telefónicas de la solidaria emigración, de la explotación de mano de obra cualificada alquilada a países extranjeros, de la venta de sangre y órganos humanos y de donaciones de aliados tácticos. La educación y la salud públicas son cada vez peores, mercantilizadas y generadoras de desigualdades, teniendo que acudir los ciudadanos al mercado informal de repasadores y vendedores de medicinas e insumos. La mayoría de los cubanos carecen de viviendas confortables, agua potable y electricidad de manera estable y viven bajo la amenaza de derrumbes totales y parciales de sus viviendas. El sistema de transporte público está prácticamente extinguido. Las calles parecen bombardeadas y la basura se acumula en ellas, generando insalubridad y plagas de roedores, insectos y contaminación ambiental. En el último año, un porcentaje notable de la población cubana, mayoritariamente en edad activa, huyó a Estados Unidos y otras naciones democráticas buscando libertades políticas y económicas. Los cubanos empobrecidos son discriminados en hoteles, instalaciones turísticas y playas, violándose la constitución y leyes vigentes. Los emigrados no pueden votar, pese a que mantienen al caro y jinetero Ministerio de Relaciones Exteriores y sus 125 embajadas con el pago de abusivas tasas consulares y trámites de sus parientes en Cuba. La mayoría de los veteranos de la revolución están abandonados a su suerte y dependen de familiares y amigos emigrados para alimentarse y curarse adecuadamente. Los casatenientes de Siboney no comparten las penalidades de la mayoría de la población a la que mienten sistemáticamente cada vez con mayor descaro. Una ola de violencia sacude a Cuba, con particular incidencia en el número de crímenes machistas y robos con fuerza, pero en su última sesión ordinaria, la Asamblea Nacional rechazó la iniciativa de Mariela Castro de incluir en el nuevo Código Penal el delito de feminicidio. Parte de la seguridad del Estado y otros órganos del Ministerio del Interior están desmoralizados y molestos porque el mando no accede a sus peticiones de baja ni de mejora de condiciones laborales y salariales mientras la corrupción alcanza a sectores de la policía y del Departamento Técnico de Investigación, DTI. El servicio militar es obligatorio para varones y opcional para hembras quienes acceden a cumplirlo para garantizarse el acceso a mejores carreras universitarias. La cultura nacional prácticamente ha desaparecido y la mayoría de intelectuales y artistas prestigiosos hicieron mutis por el foro, con la excepción de Silvio Rodríguez. El tardocastrismo ha encumbrado a papagayos anticubanos carentes de ética y cultura, a posiciones relevantes pagándole su servilismo con casas y carros sufragados por los cubanos. La manipulación histórica y la ignorancia de las nuevas generaciones sobre el devenir de la nación alcanza cotas insoportables. La dictadura ha multiplicado la indecencia, la maleducación, vulgaridad y simulación, contaminando hasta el servicio diplomático y como hizo el presidente designado con la mamarrachada del tinacere. El deporte ha sido descuarejingado de arriba abajo, otrora esas estrellas viven en el olvido y abandono y las promesas huyen de Cuba. Por último, Miguel Díaz Canel es un dictador anticubano, indecente e incapaz, carente de un proyecto de gobierno que promueva la democracia, el desarrollo y preserve la soberanía nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!